¡Marcial Andamorra! ¡M pareil! ¡Vuelve el Podofamenismo! ¡Af svennahme! ¡Un abscisadero! ¡Un amén de la Policía en el año 94 de la primera edición! ¡Marcial Andamorra! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! Hola, muy bien, muy bien. Hola, muy bien. Hola, muy bien. Estamos aquí encima con la organización del equipo de nosotros. Poniendo bien en acto al equipo de todos. Y es que nos vamos a tener que van a hacer entrega de Ezequiel de la Recepción del año 2009. ¡Sí! ¡No me voy a pasar un momento! ¡No me voy a pasar un momento! Gracias.